Este es tu principio, lo que has visto no es lo que te espera Aún hay cosas grandes que alcanzan No te dejarlas aunque venga la tormenta Porque sé que del mismo ojo del huracán te sacará Su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está Su gloria y poderla tocar Su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está Su dimensión y allí podrás tocar su corazón Este es tu principio, lo que has visto no es lo que te espera Aún hay cosas grandes que alcanzan No te detendrás aunque venga la tormenta Porque sé que del mismo ojo del huracán te sacará Su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está Su gloria y poderla tocar Su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está Su dimensión y allí podrás tocar su corazón Su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está Su gloria y poderla tocar su corazón Su mano te guía, su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está Su dimensión y allí podrás tocar su corazón Su mano te guía, su mano te guía, su mano te lleva al lugar donde está